Cer, hablando un poco del disco Aterrizar, ya escuchamos Vitalidad, hermosa canción. Bueno, las chicas, que lo podemos poner un poquitito de cortina, había sido el primer corte, ¿no? Sí, las chicas, sí. Un tema jocoso. A casi todas, me encanta la aclaración, a casi todas las chicas les gusta que le digan que no. Por ahí que a veces coincido, a veces no. Igual el casi es como un paraguas abierto. Claro, es para un poco de jocosidad, para un poco de humor en la música también, todo tan solemne. Este, un poco de ser, tiene que ver con el humor, la efervescencia, podríamos decir. Bueno, que no falte. Bien. ¿Dónde podemos encontrar a ser? En las redes sociales, tenemos página, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Está todo, está todo en Facebook, ser.argentina, o ser pop, fe de verdulias, en YouTube hay más de 180 videos de ser, dando vueltas solamente en el nuestro, o sea, pueden buscar ser pop, ser rock, y bueno, ser todo, ser vos. Así que búsquenos en Twitter también, ser pop, y ahora les escribimos también ahí, vea, Facebook y todo eso. Sí, tienen una presencia fuerte, me gusta. Hay algunas fotos, unos registros de la recién acá en Mega, así que los van a ver. Espero que ya vamos a ir a ver. Próximos conciertos, nos enteramos ahí, si no tenemos algo previsto. Sí, hay de todo, pero no te quiero decir uno ahora porque sé que viene provincia. Sí, no me acuerdo bien, así que bueno. Bueno, no se van a quedar con las ganas de verlos en vivo. ¿Cómo es el vivo de ser? Efervescente de nuevo, no. Es que es la palabra, evidentemente. Buscamos un vestuario que tiene que ver justo con aterrizar, eso está muy bueno porque, con la aviación podríamos decir, así que, es un ser completo, ser completo, ser vos. Bueno, me encanta. Bueno, conózcanlos, la verdad, son unos dobles, los tengo que ir a ver en vivo, en cualquier momento. Me caigo, si ahora se vieron una serie de shows. Fede pasó por aquí, vamos a dejar correr un poquitito de las chicas, que a casi todas las chicas les gusta que no. Les gusta que no, dicen que no. A veces, es con él, es un no, pero después sí, sí, no, es así, efervescente. Qué bueno que no salte eso, en serio. Bueno, gracias, eh. De nada. Fede de ser pasó por lo que se viene, mega.